Hoy me encontré, amor, que vos eres feliz, mi amor Yo lo sé, yo lo sé, porque te quiero, te amo, hago todo por tu amor Se van a aplaudir, gente bonita Porque te quiero, te amo, hago todo por tu amor Te entrego mi corazón Si podemos con las palmitas, vamos a seguir el ritmo de Provinca, vamos a ver Eres con el techo que a mi vida ha llegado A mí no me dejes, tú estás por mi lado Eres como un ángel que cae al cielo Te entrego, amor, que yo te quiero No me dejes, tú estás por mi lado Eres la margen yo que a mi vida ha llegado Te entrego, amor, que yo te quiero Eres como un ángel que cae al cielo Eres con el techo que a mi vida ha llegado Siempre te pasa, no sé lo que yo hago Eres con el techo que a mi vida ha llegado Eres con el techo que a mi vida ha llegado Te entrego, amor, que yo te quiero Eres como un ángel que cae al cielo Eres con el techo que a mi vida ha llegado Siempre te pasa, no sé lo que yo hago Eres mi vecino, eres mi vida Eres mi vecino y digo que eres solo A ver esas palpitas ¡Vamos a la palma! ¡A la palma, 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 palma! ¡A la palma, 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 palma! ¡A la palma, 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 palma ¡Suscríbete! 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 Gracias.